Música Bienvenidos a la tercera parada del circuito nacional de póker 770. En esta ocasión la etapa se disputará en la ciudad de Acoruña, aquí en Galicia, y un gran número de jugadores se desplazarán hasta el casino atlántico para disputar este evento. Ayer tuvo lugar el satélite clasificatorio donde se repartieron 13 entradas y los jugadores se repartirán entre el día 1 hoy y el día 1B mañana. Grandes jugadores como Paco Torres el tren, José Manuel Gómez Revenaque, David Luzago y otros muchos se desplazarán también hasta el casino para disputar esta nueva parada. Y vosotros si queréis saber lo que les pasa a todos ellos, en Poker10.com Música